Y fíjense que una encuesta realizada por la organización Human Rights Campaign le dio calificación de cero, zero, yes, así como lo es y así como lo escucha, a la Municipalidad de Laredo por la falta de inclusión de la comunidad LGBTQ local, tanto a nivel de gobierno como también por la falta de medidas dirigidas a protegerlos. Para hablar acerca de este tema me acompaña Enrique Quique Lobo, quien es integrante de la mesa directiva de la organización Equality Texas, en la cual él también representa a Laredo, así como a otras ciudades de nuestra región. Quique, un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, gracias Miguel. Quique, ¿te sorprendió el resultado de esta encuesta? Mira, la verdad no me sorprendió porque esta encuesta tiene cinco categorías, cinco categorías en donde las utilizan para sacar el grado, en cómo está, qué acciones están tomando, qué está tomando la ciudad o the municipality para agregar leyes, para defender a la comunidad LGBT y no tenemos leyes. Para incluir alguna task force, por si acaso hay hate crimes, los crímenes contra la comunidad LGBT que han pasado y siguen pasando en todas las comunidades, ya sea Texas, ya sea Nueva York, en todos los estados, incluyendo aquí en Laredo. Pero aquí en Laredo ustedes han sufrido de ataques, de crímenes de odio. Yo conozco de muchas personas que sí. ¿Muchas personas de la comunidad LGBTQ de aquí, de Laredo? Exactamente, y lamentablemente muchas de las personas que son atacadas, que son las víctimas, tienen miedo de ir y reportarlas por la misma razón de que nadie en el público está diciendo yo los apoyo, vengan para acá, tenemos aquí un equipo, un task force creado, por decir como ejemplo, por el Departamento de las Policías, no sabemos cómo nos van a recibir. Pero está la policía ahí. Sí, yo sé. De alguna forma estás asumiendo, tú todavía no has ido a la policía. Tienes toda la razón. Tú tocas la puerta y te dicen, no, ustedes son gays y no quiero saber de ustedes. Y sí, vamos sobre ellos. Y tienes toda la razón, porque la policía siempre, por lo que yo he visto, se ha actuado al 100%, respetuosos y hacen su trabajo excelentemente. Pero no todos vemos con los mismos ojos. Por ejemplo, han habido casos en donde sí alguien comete un hate crime contra una persona que es trans o gay y van a la policía y no hacen nada y no investigan. No es de aquí de Lerdo. Estoy dando ejemplos de otras ciudades. Pero estamos hablando de la calificación que obtuvo el gobierno local de Lerdo, no las otras ciudades. Correcto. Pero son ejemplos que llega a esto. Lo que quiero decir es, nuestro departamento de policía no ha hecho nada para incluir un task force o tener un liaison para la comunidad LGBT. Pero tú me acabas de decir que la policía le ha respondido a ustedes cuando lo han necesitado. Entonces, ¿por qué crear una fuerza de tarea? Porque obviamente no tengo la lista de todos los crímenes que se han hecho. ¿Y esta de este tamaño de crímenes de odio contra ustedes aquí en Lerdo? Yo no las conozco todas, pero sé de qué han sucedido. Y si han sucedido y no tienen un task force para hacerlo, no vamos a seguir recibiendo un cero en el criterio. Porque sé que estamos hablando de Lerdo, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, pero también estamos hablando del reporte. Y el reporte específicamente requiere un task force para recibir un punto. ¿Tenemos un task force en Lerdo? No, pero ¿han contactado ustedes a las autoridades municipales para exigirle que creen ese task force? Para el task force no, pero para otras cosas sí. ¿Y la respuesta ha sido? La respuesta ha sido, pues la respuesta tú ya la sabes. No, no la sé, dímela. Sí, la conocemos. La respuesta, lo que queríamos tratar de introducir para la ciudad de Lerdo es una ordenanza de no discriminación contra la comunidad LGBT para darles los mismos derechos que tú tienes. Por ejemplo, si yo trabajo aquí contigo, a mí me puede, yo y tú hacemos el mismo trabajo, hacemos todo idéntico, pero a mí mañana, el día de mañana, me pueden correr porque soy gay y yo no tengo ningún recourse para yo combatir o decir, eso está mal. Kike, eso es una violación de la ley aquí en cualquier lado de los Estados Unidos. Y si eso te pasa a ti, tú sabes que tú puedes demandar a tu empleador. ¿Cómo que no? Incorrecto. ¿Cómo que no? Por orientación sexual, que te voten por orientación sexual. ¿Dónde tú trabajas, por ejemplo? En la posada. ¿Tú trabajas en la posada? No, no. No trabajas. No, pero ahorita en la posada no, ya acabas de... Perdón, discúlpame. ¿En qué trabajas actualmente? Para el ejemplo que tú estás dando, sí sabes de la corte que está ahorita en la Supreme Court, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y de qué se trata ese Supreme Court case? De determinar que no sean violados los derechos de las comunidades LGBT. Pero eso no quiere decir que no tengan derechos ustedes. Ok, pero ¿ya dieron alguna, alguna, este... No, pero ustedes están amparados por la ley. Nadie puede atacarlos, ni nadie puede despedirte a ti porque eres gay. Eso no. ¿Sabes algo? Eso es una violación de la ley. Con todo el respeto, estás equivocado. Ok. Estás equivocado porque la ley no nos protege. Mañana, por decir, si tú tienes aquí tus compañeros de trabajo, si hoy es lunes, se casa mañana martes, regresa a trabajar el miércoles, ya no tiene trabajo, lo pueden correr porque es gay. Y desafortunadamente se tuvo que ir hasta la Corte Suprema para que ellos tengan... Para terminar, tenemos ya 15 segundos. Conozco aquí jefes de departamentos, no en esta empresa, en otras empresas aquí en la red, lesbianas, al frente de departamentos. Lesbianas declaradas con su pareja mujer. Y hay mucha gente buena. Y son jefes de departamentos y no las han votado. A mí nunca me han corrido por eso, pero pueden. La cosa es que pueden. Afortunadamente no trabaja con todos, pero si uno quiere, puede. Y la ley de los Estados Unidos lo protege. Quique, espero contar contigo en próximas audiciones porque me gustaría continuar conversando este tema contigo. Y aquí estamos para lo que necesitan. Muchas gracias. Con permiso.